hoy buenas noches mi gente salud ahora comenzó el power vamos a ver mi gente vamos a compartirlo de una vez mandalo por los grupos que inició el power vamos a esto mi gente vamos a esto vamos a esto que llegué yo ya llegué yo llegué yo llegué yo llegué yo otra vez ahora en el power vamos a esto vamos a ver lo que más comparten lo que más comparten lo que más comparten donde están vamos a compartir el line mi gente que están revisando los panitas aquí uno ya hay otro aquí ahí está sí señor vamos a esto don frank garcía saludos don frank vamos a ver activa la estrella mi gente que ahorita no mandan nada ahí están revisando aquí revisando llegando y compartiendo la gente mía vamos a ver aquí príncipe hay francisco de león saludo francisco de león francisco de león que lo que vamos a ver ahí los muchachos revisando ruben james saludos ruben james ahí está lourdes mercedes saludos lourdes mercedes que lo que llegando y compartiendo ahí está daniel martínez y está también gargola carvajal llegando y compartiendo vamos a ver que vamos a revisar el chasis del motor ahora el comandante santana y a revisar el chasis fernando hernández saludos fernando llegando y compartiendo aquí está manuel gómez saludo manuel que inventura llegando y compartiendo nelson santadilla salud llegando y compartiendo jenny lópez están bien los muchachos qué bueno que también bien así es que se anda con su documento muchachos y muy bien vamos a ver entonces nos vamos con el tenemos un flaco nuevo vamos a ver señores seguimos con el power las estrellas están activas mi gente manden sus estrellas vamos a llegar a 4000 hoy cuidado seguimos el toro suelto señores aquí vamos a ver a toa cuidado en la calle está candela oh 145 déjame ver quién fue wendy garcía de una vez ahí llegando entrenando las estrellas con 145 gracias wendy garcía de la mía personalizada albaña brito saludo albaña brito vamos a ver los muchachos por este lado ahora flor delica saludo flor viene fuetazo aquí de winkeling hernández me manda 500 estrellas winkeling hernández gracias mi hermano siempre activo winkeling hernández también encendido vamos vamos a esto vamos a llegar a 4000 ahorita no me mandaron nada en el guide del hospital su santizo pero está bien fue corto fue corto fue breve tengo que ir a subirle a la noticia ahí del joven que usted sabe lo que pasó ahorita ahorita le damos más resumen resumen con el power aquí tengo esto cuidado cuidado vamos a ver que aquí está víctor ten víctor ten víctor ten víctor ten que me manda 100 estrellas más saludo víctor ten bien encendido víctor candela hoy oye domingo por la noche día de la patrona a la alta gracia uy ajá vamos a ver aquí se tiran los muchachos santísimo el negro hoy está como un ninja cuidado llegando y compartiendo aquí están revisando el panita vamos a ver cuidado perro ahí están revisando el panita de una vamos a compartir el line el nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia San Francisco de Macorís la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita llame al 588-0707 envíen su receta y su seguro por ese mismo número por whatsapp y en lo que usted llega ya está autorizada y si no se la mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia la farmacia nacional a nombre de smile light natural con los productos de belleza y limpieza es smile light natural llamen al 829-366-1495 al nombre de la cabaña saber la mejor cabaña San Francisco de Macorís la cabaña saber con nuevas habitaciones piscinas grandes cuatro palacios nueve sitios para que disfruten del placer en la cabaña saber la carretera San Francisco Villa Tapia ahí está Juan Holguín con su estrella activa vamos a ver ahí ahí está el comandante Santana que lo va a revisar de pie a pa hombre que revisa ya tú sabes si hombre revisa como es hasta los ruegos de los pantalones los revisa tu santísimo que power vamos a ver ahí compartan el like mi gente Juan Holguín con su estrella activa vamos a compartir mandalo con los grupos el nombre del centro médico siglo XXI el hogar de su salud ponga su salud en manos de los mejores especialistas los mejores médicos del país del centro médico siglo XXI creo que dice Wendy ¿no? este es el Imanal Pablo Irmán Santino este es el Imanal Pablo Irmán Santino anoche me mandó dos fracasías pero no veo que reviví hoy ¿qué pasó? vamos a ver ahí vamos a llegar a 4000 estrellas hoy quiero 4000 vamos a esto vamos a esto mandarle las estrellas a todo el mundo atención viajantes viene el fuetazo aquí de 50 estrellas de Randy López ahí está Randy gracias Randy fuetazo de 50 estrellas la comandancia vamos a ver que aquí anda el toro aquí anda el toro suelto hoy con el chiquito atrás vamos arriba tengo power, tengo power, 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 power candela, candela cuidado Mariela Orguín, saludos Mariela gracias Mariela gracias Mariela gracias Mariela ahí está Mariel Orguín Manuel Núñez, saludos Manuel María Estela que es lo que es María Dulce María también llegando y compartiendo vamos a ver esto, vamos a ver esto me faltan menos cuidado cuidado Ley López, saludos Ley Jennifer Invalesión, saludos llegando y compartiendo aquí Wilman MC aquí está también Jairo Almonte saludos Jairo llegando Manuel Núñez llegaste hermano mío donde ahí vamos arriba, vamos arriba ay ay ah porque no nos podemos meter los cuatro tú tienes que meter los cuatro ahí cuidado señores que por poco nos heredamos el perro y yo ay uy pero que muchacha vamos allá vamos allá vamos allá ahí está Richard Estrella saludo Richard Estrella Rafael Feliciano 940 estrellas mi gente al nombre de Grupo Gabin Fernández inmobiliaria para comprar su casa su apartamento de calidad Grupo Gabin Fernández ahí está Gabin dice Gabin esperándolo para venderle su primera casa su primer apartamento así que pasen por allá por el Grupo Gabin Fernández a nombre de la alcaldesa Karen Lincha Bebe para recatar a San Francisco de Macorio este 18 de febrero vota por Karen Lincha Bebe tu alcaldesa vamos a ver que el toro anda suelto y cuidado Daniela Pérez saludo Daniela allá va el hombre ahí está Nilda de Jesús saludo Nilda de Jesús Franchique Zabalí Emilia Reynoso buenas noches Richard Estrella buenas noches Joel Morales Juan Alberto de Jesús cuidado por aquí Jonathan Camilo se van a tirar los muchachos ya el pana puso el pie se tiró aquí revisándolo de una vamos a ver aquí ve el toro revisarlo ahora dale allá el toro revisadera el toro revisadera sí está fuerte te veo como relajado ahí está el comandante Santana ahí revisando los documentos de una vamos a compartir el like mi gente manden sus estrellas que estamos activos un saludo para mi gente de YouTube Francisco Javier de México manden sus estrellas sí siganme en Instagram en TikTok mi gente ahí está un fuertazo de Luis Almonte de 20 estrellas Luis Almonte gracias Luis Almonte seguimos sumando Edicson Prado saludo Pedro Batista vamos a llegar a 4000 hoy relajando tú verás gente mía tienen el power ahí está revisando la aplicación ahí que saca todo bien con la cédula Francesca Francesca Escolástico estamos mejor Richard Román Richard Román todo bien con el pan ahí todo bien tiene su documento todo legal todo bien seguimos entonces nos fuimos allá va el toro cuidado el toro que me jala ay Aurelia Cruz saludo Aurelia Cruz Aurelia Cruz Aurelia Cruz Eddie Ortiz llegando y compartiendo Eddie Ortiz Tamara Martínez que es lo que es Alina Alina ya lo sabe el toro suelto aquí vamos arriba arriba con el power Brian de Jesús de Degüey wey la gente mía de este lado pero ok Christopher Reyes al nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia San Francisco de Macorís la farmacia nacional al nombre de Smiley Natural con los productos de Bias y Limpieza Smiley a nombre de la cabaña Sabel la mejor cabaña San Francisco de Macorís la cabaña Sabel al nombre del Centro Médico siglo XXI el hogar de su salud también al nombre del Grupo Javier Fernández y la alcaldesa Cari Lincha Bebe seguimos rodando Jimmy Peña llegando y compartiendo ahí está Dickson Prado llegando y compartiendo Manuel Núñez vamos a esto ahí está Orlando Jiménez desde el Brown Brooklyn como el Brown o Brooklyn como el partido desde Brooklyn ah desde Brooklyn Orlando Jiménez vamos a ver vamos a ver Orlando Richard Rivera Azoa Azoa vamos a compartirlo Edison Orlando de La Vega llegando y compartiendo Jimmy Peña llegando y compartiendo Rosario Santos llegando y compartiendo Azoa para arriba vamos a esto vamos a esto no se me frisen con las estrellas vamos a esto vamos a esto estamos en esto estamos en todo y esta basura aquí Azoa para arriba aquí cuidado Macumaki bien viene un fotazo aquí de Víctor Ten de 50 estrellas chacho un eclipse que hace el hombre cuidado con el eclipse ahí está llegamos a las 1000 estrellas vamos a esto vamos a esto muy bien, muy bien, muy bien vamos bien quiero 4000 hoy cuidado que Macumaki me tapa todo que lo que, que lo que Dex Andreyu y saludos vamos arriba vamos a ver que hay una musiquita por aquí cuidado, cuidado ajá bueno, pues ahorita le echan una tierrita a esto esto estaba hondo, este joyo ese joyo estaba hondo Eddie, dímelo, comparte el like Alvarado Rosario sí señor sí señor es Elian de Jesús, dímelo Elian estamos por aquí, por la parte alta de la ciudad encendido 2 Fran García 2 Fran García, me da bueno la oí aquí me sale ahí dale de nuevo a ver tal vez hubo un error ahí a ver, ve a ver 2 Fran, ve a ver Rosario Franci, me manda 20 estrellas ahí está Rosario Franci, brillante, reluficiente, gracias Edi García Edi García, llegando y compartiendo aquí está Susbalbí, saludo Jesús Balbí yo es claro que sí si querés saludo aquí claro que sí saludo aquí con la gente aquí oye oye lo que es Yasmel y Silverio ay 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 cuidado con la prima cuidado con la prima que va a tapar tiene fuetazo aquí señores de Roda suger MC verdad que me faltaba Roda Roda suger ahí está, me mandó un fuetazo de 500 estrellas wow que power Candela hoy Candela igual también quedó el Fran también Roda siempre hay activo vamos a ver los muchachos mirando ya vamos casi por mitad de camino con cuatro millones apareció el hombre Rada el hombre de los poderosos junto con dos Fran un grupito Wendy y toda esa gente lo duro cuidado aquí se tiraron los muchachos se tiró el toro vamos a ver el panita ay alisier vera saluda alisier vera lo están revisando de una vez Francisco José Delgado de Venezuela Laura Villar saludo Laura Villar ahí están revisándolo Jeremy mi Silverino saludo Indy García aquí está el comandante Santana de una vez ahí a revisarle hasta los ruedos los pantalones Lidia Lidia hoy ahí están revisándolo buscándole los ruedos los pantalones su santísimo siempre está la barriga le están enseñando ahí allá pararon otros de este lado también Yanira saludo Yanira allí pararon dos más vamos a ver allá revisando aquí los muchachos vamos a compartir el like mi gente compartan el like Nelson saludos Nelson Luis las estrellas son arriba que se compran es un comentario Sidica saludo y ese sable que sacó ese hombre es un santísimo que pote y yo voy a sacar una espada del orgullo que iba a sacar un pote de rombo el diablo con el power el hombre está bebiendo hoy bromo bueno ahí le están revisando hasta los ruedos los pantalones debajo vamos a ver allá los muchachos aquí revisando, revisando oh y que es un trago, un trago yo pensaba que era un trago que tu le estabas dando al Chori su santísimo el diablo vamos a ver mi gente viene fuertazo de 20 estrellas aquí de Wendy García ¿cuántas que me mandaste Wendy? 20 20 estrellas más ahí está Wendy García viene 50 más de quien Paolo García también me manda 50 estrellas gracias Paolo vamos a ver mi gente sigan llegando las estrellas estamos llegando los 4000 vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto dejemos tú en el medio de la calle Natividad Fabián saludo Natividad ahí está Darlene Paola, saludo Darlene Paola Marte Valdés llegando y compartiendo Tito Paníacua saludo a ella aquí está el comandante Santana mirando los documentos Roda o Ronald Peralta allá hay otro también ah, pero que están desbarastados ve los papeles ay hombre ve la carita ve los papeles señores ve los papeles ve los papeles vamos a ver señores aquí esto está como vamos a llevar la llave vamos a tomar el señor El motor va a atallar en el cuartel. Yo me voy a llevar la llave. Sí, usted va a llevar la llave, mira, ve. La llave, mira, toma la llave. El motor, llévenlo al camión que escuchó ahorita, vamos a ver el alcohol. Mañana por la mañana, búscame. Bueno, ahí está, señores. Le van a retirar el motor porque está bajo el asfalto del alcohol. Dice el comandante Santana. Le van a dar un chance a él, pero el motor se lo van a quitar. No es decir que tenga un accidente. Le dijeron que coja sus romos y que siga bebiendo. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Por qué me estás loco? Pero mira, se llegó a ese pobre muchacho ahí. Te duele el pie a mi bro. Claro, no, 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 no. Pero y cómo es esa vaina. Claro, y lo pisó. ¿Cómo que esos tigres son esas vainas? Pues esta gente viene a ver que hay una... ¿Está bien? ¿No te pasa nada? ¿Cómo, él no va a servir ahora de mañana que va a servir? No, me piso de Junior. Pero voy a ver, voy a ver, voy a ver. ¿Cómo me puso el talón de Junior? El tenis. Quítatelo el tenis, a ver, quítatelo, quítatelo. Quítatelo, ve, coge el romo de ahí, coge el romo. Vé, ponte para la orilla. Ponte para acá, ven. Yo por el otro mundo no me importa, lo que me importa el pie ahora. No, pero ve a ver, sí, ve a ver. Ve a ver, ve, checate el pie, checátelo, checátelo. Vamos a ver aquí, señores. La guagua esa le pasó por el lado y ahí no se dio cuenta. Cuidado, sí. Sí, ve a ver. No, pero está bien, no, no. Ponte el tenis, está bien, no tiene... Tiene la... Tiene la... Tome. Debe, ahí está el comandante Santana dándole los papeles. El comandante Santana le está diciendo que como él está medio caliente, le retiró el motor para evitarle un problema, un accidente. Que vaya mañana a buscar el motor, le entregó los papeles y el romo. Vete, vete, coge el romo. Vete, vete. Lleva los que hay aquí, lleva los que hay aquí. Vete, que te venga a mirar. Vamos a María, aquí te va a bajar. Vamos a María, al detalle. Pero mañana hay que poner el punto preto. Pero ve que te va a llevar a ver. Pero que te venga a mirar, güey. A las 7 de la hora. Sí. ¿Ya el coronete dijo, güey? Pues tranquilo. Ahí le... Ahí le... Ahí arriba. Aquí llevan otro motor, señores, aquí otro más. Adelina Tejada, saludos, Adelina. Bueno. Aquí tienen otro virao, señores. Vamos a ver aquí, otro virao. Vamos a ver. Se sigue. Jesús Balvin. Vamos a ver, ahí están. 1620 estrellas, mi gente. Vamos a ver. Que vamos casi a meter camino. ¿Dónde están los poderosos? No, no, no. El número no me conoce a mí. Richard Martínez. Saludos, Richard Martínez. A nombre de la Farmacia Nacional. Smiley Natural, a la cabaña Isabel. Centro Médico Siglo XXI. Grupo Gabin Fernández. Al nombre de también, la alcaldesa Cari Lincha, bebé. Rudy Flow. Saludos, Rudy Flow. Fidel Filpo. Ya, lo Fidel, ¿dónde tú estabas metido, mi hijo? Yo pensaba que te había metido preso. El IH, Fidel. Grande Flow. No tiene un poco hoy. Vamos arriba. Michael Roussou. Saludos, Marco Roussou. Dolphran García. Me manda 45 estrellas. Dolphran García. Seguimos sumando estrellas. Vamos a ver que quiero llegar a 4.000, mi gente, hoy. Esa es la meta de hoy. 4.000. De ahí para allá son free. Vamos a ver. Martínez, Martínez, ahí está el hombre. Está ready entonces. Le dice Laura. Entonces el hombre lo van a dejar y se está quillado. Tú, santísimo. Maribel Duarte. Janser Pérez. Saludos, Janser. Genesis María. Seguimos. Nos vamos. Seguimos entonces. ¿Viene el fotazo, señores? Viene el fotazo. Viene el fotazo. Viene el fotazo para abajo. Rosario Franci. Me manda 100 estrellas. Rosario Franci. Viene otro fotazo aquí. Roda Sugar. De 100. Ahí está. 100 más de Roda. Seguimos sumando estrellas. Estamos llegando a la mitad del camino. Estamos llegando a la mitad del camino ya. Tirando, tirando paquetico. Tirando paquetico, Férez. Vamos a ver por aquí. El barrio del perro. Vamos a ver. Los muchachos van a caminar aquí. En el barrio del perro. Vamos a compartir el live, mi gente. Vamos a compartir el live. A mí este camino, vamos. ¡Ay! Ah, pues este loco está loco hoy. Aquí está Roda de nuevo. Roda. ¿Qué es lo que le pasa a el loco? Está apagando. Roda. Sugar vuelve y me manda de nuevo. 500 estrellas más. Seguimos sumando estrellas con el power. Roda. Roda Sugar. Encendido. 500 el fotazo. Vamos a ver, señores, que aquí andan los hombres. Aquí andan los tineos en la calle hoy. A pie. Bueno. Vamos a ver, mi gente. Seguimos por los callejones. Toro, toro. Cuidado con ese toro. Cuidado, cuidado. Que no. Ahí están tirando. Oye, que no. No. Cuidado. Cuidado. Que no. Y están tirando, dice el perro. Y de ahí, sé que es tu casa, perro. Bueno, señores, seguimos los callejones. Cuidado por aquí. Cuidado por aquí. Ahí. Espérate, espérate. Porque estaban ahí. Vamos a ver que agarran uno aquí. Un monocito ahí, un jovencito. Cuidado, señores. Que bien, me mandaron 100 estrellas. ¿Sabes quién fue? Ahí está Rosario Félix. Me manda 100 estrellas, gracias. Melvi, Milvio, Dontero. Saludos, Milvio. Ahí los despachas, los tineos ahí. Los despachas. Cuidado por aquí. Cuidado con los meteorolitos que hay aquí. Cuidado, Félix. Hoy anda ella, tú sabes, Ford. Caminando por los barrios. Y no cualquier barrio. Candela, señores. Peligro por aquí. Cuidado, Kequi. Y te lo lleva. Bueno, no cabemos hoy. No, señores, no cabemos los tres. No cabemos los tres, uno que se vaya atrás. Buenas noches. Buenas noches. Todo bien. Gracias, Dios. Ya no va a ustedes que estamos. Ah. Por ahí se sale, por ahí se sale. Sigue derecho, por ahí se sale. Por ahí se sale de acá. Por ahí, vayas para atrás de nuevo. ¿Otra vez para atrás? ¡Oye! ¡Oye, lindo, dímelo, muchacha! Aquí está la gente mía de madrigal. Mírenlo ahí, logante mío. Mírenlo ahí. He encendido. ¡Ay, santísimo! ¿Para allá va para el río? ¿Para allá el río lo que hay? Señores, seguimos aquí. En la loma. ¿Dónde vive el perro? Oh, miremos todos aquí. Vamos a ver, señores. Van para arriba ahora los muchachos, ¿eh? Compartan el like. Elían de Jesús. Saluda, Elían de Jesús. Vamos a ver que el toro da. ¡Ey, toro, espérate! Me lleva el toro. Seguimos, seguimos, la gente aquí diciendo latineos que así mismo que dé la cara. Que está bien eso, que por aquí están tirando pies. Cuidado, poña. ¡Ajá, Felibalgas! ¡Dale, Felibalgas! ¡Uy, la gente contenta, señores! Viendo a la policía a pie por aquí. Y yo con el calco, como una jicotea. ¡Uy! ¡Uy, pa! ¡Uy, pa! 2.600 estrellas, señores. Vamos a ver, me faltan... ¿Cuánto me faltan? 1.400. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos a llegar a los 4.000. Vamos a llegar a los 4.000. Que llegaste tú. Muy bien, ahí está. Llegó Manuel Núñez. Vale, Manuel, mándame dos estrellas. ¡Juy! Cuidado, perro, échate para allá, que se te va a llevar a tineo. ¡Oh, oh, oh! Venga acá. Se le tiran al pan ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado allá, cuidado ahí. Vamos a ver ahí unas forcejeos ahí. ¡Oh, santísimo! Cuidado, doña. Santo Dios. Vamos a ver la doña ahí. Cuidado con la doña, cuidado con la doña. ¡Ey, ey, ey! Cuidado allá con la doña. ¡Ey! No, no. Ah, bueno. Está bien. Está bien, está bien. Déjenlo ahí. Si vive ahí, vive ahí, ¿eh? Si vive ahí, vive ahí. Si vive ahí, vive ahí. Vamos a ver entonces. Cuidado, señores. Cuidado, perro. Por los patines. ¡Ay! Por los frenos. Vamos a ver, señores, que estamos por aquí, por donde vive el perro. Esto es tierra de nadie, es para acá. Santo Dios. Dios mío, sáibame. Hablo con el caco como una jicotea. Cuidado. Cuidado. ¡Ey, dímelo! Están tirando, dice Rudy. Y Rudy, que más pendejo que la gallina. Cuidado, ahí me llevan a su taja ustedes dos. Cuidado, perro. Cuidado, perro. Vamos a ver, mi gente. Cuidado. Aquí va el toro. Me voy adelante aquí con el toro. Ando con la jicotea. Con el caco condigo. Cuidado, señores. Compartan el live. Que estamos candela aquí en los barrios peligrosos de aquí de San Francisco de Macorri, donde vive el perro. Ya tú sabes dónde vive el perro. Oh, me mandaron una estrella. A ver, ¿quién fue? A ver, yo no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Argelio Gallardo, me manda 100 estrellas. Gracias, Argelio. Faltan menos ahora. Juy, 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 juy. Vamos allá a las 4.000. Kelvin Manuel. Saludos, Kelvin Manuel. Rosario. ¿Qué es? Están llegando ya. Nos vamos para aquel lado ahora. Vámonos todos, nos vamos para aquel lado ahora. Nos fuimos para aquel lado. Dios mío. Aquí ve el chiquito. Oh, 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 oh. Ah, pues tenemos un lince aquí, eh. Es un lince. Es un lince que tenemos. Santísimo. Omar Burgo, saludo, Omar. Cuidado, perro. Perro, manda a la gente tuya que no tienen piedra. En el Madrigal no se atreven a tirarme una piedra, a mí. No, en el Madrigal no. En el Madrigal no. Ellos les podrán tirar piedras si andan sin mí, pero a conmigo, ¿no? Esa gente por ahí se van a meter por el callejón. Yo me meto por ahí también. Vamos, perro, al ver, callejón, perro. Vamos, callejón, perro. Dale, perro, que cabemos. Eso. Vamos a ver, señores, que andamos por los callejones. Cuidado, señor Pablo, allí no podemos meternos por aquí. Santísimo, que callejón, más callejón. Cuidado, cuidado, señores, que andamos haciendo equilibrio con una mano. Esto es increíble lo que nosotros hacemos, eh. No lo intenten en casa, eh. Se trata de entretenimiento y de llevar la noticia, pero no inventen. ¡Uy! Señores, los peligros son reales. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Allá va a Tineo, señores, a pie, que hizo una caminata nocturna. El dios, que esto está afundo, que este primo tiene todo delivery. De supo, va caigado el primo. Está bueno el negocio. Al nombre de las farmacias nacionales, My Life Natural, la cabaña Sabel. Centro Médico Siglo XXI, Grupo Gabin Fernández. Al nombre de la alcaldesa, Karen Lincha Bebe. Seguimos aquí. Vamos a esto, mi gente, muévame las estrellas, muévame las estrellas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, activa la campanita, deje su comentario. Un saludo para YouTube. En breve estaremos por allá. También gracias por los super chas en YouTube. Picante los super chas. Yanely Burgos, saludos Yanelys. Ahí está, Wendy García. Espérate, que este joyo está hondo. Espérate. Ay, pues ya tú quieres que más cumbas te lleve con todo. Toro, va a llegar al hospital y va a ser el hombre. Botado, toro. No, pero el toro deja el componente. Botado. Bueno. Wendy García, me va a dar de 70. Ah, no la vi. Gracias, Wendy. Cuidado, toro, y me lleva. Bueno, señores, que camina más camina. Que camina más caminada. Ya tú sabes. Orlando Valerio, de lo mío personal. Ahí está. Saludos, Wendy. Tú verás, tú verás, chequea, chequea y pavo, chequea y pavo. Tiene el fuetazo, señores, de Argel y Gallardo, de 200 estrellas. Argel y Gallardo, gracias, Argel y Gallardo. Brillante, brillante, reluciente, potente, las estrellas. Seguimos sumando. Llegando a las 3.000 casi ya. Falta poco para las 4.000. Ahí está Joel Ureña. Ahí está Joel Ureña, llegando y compartiendo Joel Ureña. Que es lo que Joel, Giovanni Montilla. Ahí está José Jiménez, llegando y compartiendo. Evisa, Giovanni Pérez, Juan Carlos Rosa. El toro mirándolo de reojo ahí. El toro mirándolo de reojo ahí. También ahí está José Manuel. Ahí va el toro, señores, al acecho. El toro, al acecho. El toro, el toro, el toro. Se tiró, ahí Santísimo. Se tiró la doña. Ojo, se tiró la doña. ¿Qué pasó, qué pasó? El diablo. Vamos a ver, señores, se desmontó todo el mundo del carro. El diablo, ¿y cuánto que andan en ese carro? 500 gente, vamos a ver, señores. Vamos a ver los muchachos aquí, se encendidos. Vamos a ver, señores, vamos a compartir el like. ¿Quién me mandó un fuetazo aquí? Viene, 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 viene un fuetazo aquí, ¿de quién? De Pablo García, que me manda doscientas estrellas. Paolo García. Doscientas estrellas de Paolo García. No, pero tranquilo. Sí. Vamos a ver, señores. El carro del payaso, el diablo. Le montan como veinte de ese carro. ¿Cuántas mujeres que andaban en ese carro? El hueso. Vamos a ver, señores. No, pero... Deja que la de mañana... Mañana tú me llamo. Deja que la de mañana. Vamos a ver, seguimos, señores. No, pero ahí tiene rumbo, dílete la prenda. Señores, ¿qué le pasa? Para buscarle los espejos. ¡Mira, ya, ya! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya! Señores, ¿qué le pasa con esta mujer? ¡Mira, ya! 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 ¡Mira, ya, coño! ¡Mira, ya, ya! ¡Diablo! ¡Jesús se mella! ¡Vamos a ver, señores! ¡Que malcumba salió, cobría! ¡Voy a meterme el motor! ¡Cuidado, coño, ya! ¡Ya se le barató la taza, señor! ¡Igual que anoche otra vez! ¡Dale! ¡Jesús santísimo! ¡Me voy, me voy! ¡Coño, qué desgracia con esa vaina! ¡Yo voy, ni montilla! ¡Me mando así! ¡Ven a estrella! ¡Ya, coño! ¡Qué vaina! ¡Cuántas veces está vaina ya! ¡No jodeis más con esto! ¡No sufro de los pulmones! ¡No puedo estar cogiendo más la sangre con esta vaina! ¡Jesús santísimo! ¡Esas mujeres estaban regadas, señores! ¡Por poco hicieron un rebug ahí! ¡Se quedaron tan como 50 de ahí! ¡Yo me asusté! ¡Esa mujer se tiró en el aire del carro! ¡Yo dije, guau! ¡¿Qué fue? ¡El diablo! ¡Rada Azul, le saludo Rada! ¡Vuelve Rada y me manda 100 estrellas! ¡Gracias, Rada! ¡También aquí está Paolo García! ¡García, me manda 20 estrellas! ¡Muchachos! ¡Eh, eh! ¡No cabe una vacinilla sentada! ¡Mi papá! ¡No, muchachos! ¡Esús santísimo! ¡Tú me diste! ¡Tú me diste! ¡Qué! ¡Qué power! ¡Qué potencia! ¡Viene el fuetazo, señores! ¡Viene el fuetazo! ¡De Giovanni Montilla! ¡Que me manda 200 estrellas más! ¡Seguimos sumando! ¡Viene otro fuetazo aquí! ¡De Paolo García, de 20! ¡Seguimos sumando estrellas! ¡Gracias a todos, mi gente! ¡Que me mandan las estrellas, los aportes! ¡Gracias! ¡Por eso me ayudan muchísimo! ¡Wey! ¡Tengo que comprar unos micrófonos nuevos! ¡Para que los estoy juntando! ¡Vengo con el power ahora! ¡Voy a comprar una capucha ahora! ¡Antigaz! ¡No está fácil esta vaina! ¡Hasta rato nos están ruciando! ¡La gente está como la gallina! ¡Rudy, ve! ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué le está transmitiendo? ¿Qué no puede grabar? ¡Ya va a amenazar! ¡No! ¡Idi García! ¡Saludos, Idi! ¡Idi García! ¡Uendi García! ¡Me salió a una tipa hoy en el cuartel! ¡Adiós Macumba! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Adiós Macumba! ¡Macumba te dijo! ¡Presa estaba hoy! ¡Viva! ¡Oye, Edi! ¡Los saludó a una tipa en el cuartel! ¡Adiós Macumba! ¡Ese es el nombre tuyo, Macumba! ¡Yo te dije! ¡Ay, Dios mío! Carlos José Ruiz ¡Imagínate! Se tiró el chiquito allá, cuidado Lo agarran aquí los muchachos Vamos a ver Cuidado Seguimos la sumadera ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vamos a ver, señora ¿Qué fue lo que pasó aquí atrás? Este viene como desesperado Vamos a ver, mi gente ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Más mujeres? Ah, pero las mujeres andan locas ¿Qué fue lo que le pasó a las mujeres hoy? Sí, una le piso un pie Hay muchachos Hay muchachos Hay una mujer, señora Que anda aquí Que revisen el carro como ella quiera Porque ya no se desmonta, dijo Jesús Santísimo Las mujeres andan regadas, señores Las mujeres al poder hoy Cuidado con las mujeres que mandan Vamos a ver Que veamos para acá, Jadín Una mujer aquí haciendo desorden ¿Cómo? Una mujer aquí haciendo desorden Las mujeres hoy están haciendo desorden Increíble Vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando, señores? ¿Qué es la mujer haciendo desorden? La mujer en desorden hoy Hoy domingo 21 Ay, ay, ay Albania Abrito Saludos, Albania Mujeres, ¿qué es lo que pasa? Que van tan rápido Me parece que está enviagada ¿Qué dice ahí? ¿Eh? 2.605 kilómetros Bueno, gente Vamos ya Vamos ya Las mujeres ahí Vamos a ponerla ahí Las mujeres no se van a desmontar Dijeron que no se desmontan Ni matadas, dijo ella No se van a desmontar Hay una cuerda de día ahí adentro Ya parece que ahí Se ha pegado malísimo Ana Argenia Ah, Ana ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Ah, adiós Ah, adiós Ah, adiós Yo le hice un bulto a ustedes Ahí Le puse la mitad La mitad de un brazo Vamos a verme gente Que me faltan 300 estrellas Va a llegar a los 4.000 Vamos a esto Mándeme el fuetazo de una vez Igual hay dos fifa para estar Hay que lo mando Marlin Acosta Saludo Marlin En Manuel Quesada Saludo En Manuel Ahí está Fernando Alberto Saludo Fernandito Víctor Burgues Saludo Al nombre de la farmacia nacional Centro médico siglo XXI La cabaña Saber Grupo Capín Fernández La caldeza cara Y la hincha bebé Viene el fuetazo aquí Pajolo García Me manda 200 más Ay, ay, ay Está llegando ya Faltan pocas ya Y ahí payasón entra Tati Bonilla Dímelo Tati Bonilla Y este gato aquí Cuidado gato Ay Se lo llevó Que aquí Dímelo Dímelo Dame aquí Que ahora no me ven Ahora con toda esta gente Duarte Un saludo para Un saludo para Ciomara Cuidado David Santos Saludo a ti David Santos Gerard Basayo Henry Rado Saludos Henry Víctor Vergué Oh, Víctor Vergué Oh, Chifle Aquí está Víctor Vergué Oh, Chifle Dímelo, Chifle Chifle Por más no me necesito Mi estrella, Chifle Manifiesta Te mugra Dile que es igual Que la quiero mucho A ese vara Dile que ha sido madre De la mía Personalizada Ahí me lleva el toro Bueno, seguimos Mi gente Natividad Fabián Saludos Natividad Ajá Me faltan 75 Vamos a esto Para que salgan de mí Jairo Vázquez Saludos Jairo A todos Para arriba Ahí ¿Qué fue? ¿Qué fue? Viene el fuertazo aquí Rolda Rolda MC me manda ahí 100 estrellas más Con el power El hombre Con el power Mil y pico de acá Como dos mil estrellas Ya Todavía tengo yo Esa vaina Entre los joyos En la narice Como decimos nosotros Aquí en el campo ¡Ay! Junior no sé Saludos Junior no sé Natividad Fabián De nada Gracias a ti Comparten el like Mándalo por los grupos Díbelo en comentarios Sí Síganos en Instagram Y en TikTok Tati Bonilla Dímelo Tati Henry Pérez Saludos Henry Daniel Santana De lo mío Joel Merete Ginés Basaya Seguimos con power Seguimos con power Seguimos con power Bueno Paolo García Saludos Paolo Manuel Alejo Rolando Valerio Dímelo Rolando Noel de Jesús Reyes Saludos Noel Iroh K Yroh K Viene Rosario Francis me manda 20 estrellas más, gracias Vamos a ver Uy, se paran allí Vamos a ver mi gente, cuidado Cuidado Macumba Cuidado Macumba Atrás de nuevo a toa A toa Con el power Santísimo, que power Vamos a ver con el toro suelto hoy Que lo que pasa, que lo que pasa aquí Oh Vamos a ver aquí Que lo que pasó, que lo que pasó, que lo que pasó Vamos a ver con los bebedores aquí Que lo que pasa ¿Quién es que está ahí? Ajá Vamos a ver Vamos a ver que de aquí para allá todo es free mi gente Ahí el comandante de Tineo ahí No sé con quién que está hablando Hasta yo que lo sabéis Hasta yo que lo sabéis No, que no es Que no, es que es Hasta las doce Ah, el horario Que hasta las doce Dicen los muchachos aquí Parece que No, es que no, es que no El comandante de Tineo hablando con el dueño del local Diciendo lo que ya tiene que cerrar Esas son las doce de la noche A ver Faltan cinco, sí El sede de Jesús Saludos a Esther Vamos a ver Me mandan un fuertazo aquí No lo vi Vamos a verlo aquí Ahí está David Jane Acosta Me manda 99 estrellas Gracias David Jane Nos vamos entonces Vamos a ver 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 Bueno 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 señores Yo no voy para Los Pinos Yo estoy cansado Mañana de trabajo Y tengo que subir la noticia Del muerto Así que cuídense Cuídense lo que era todo Nos vemos mañana Vamos a ver Espérense 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 No se bañen Espérense Vamos a ver señores Nos fuimos entonces Nos fuimos entonces Hay coño Hay candela Señores Hay candela Nos quedamos aquí Vamos a ver Ya me salé Cuidado Cuidado Que hay candela A toa A toa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay 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 Que power Vamos Pedro A ver A ver si me da Voy a pasar la chinga A ver si me da Doscientos y tantano Cuidado 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 Vamos a ver Están copiados Los muchachos Vamos a ver Enareco dos mil estrellas Cuenta carrera Que vamos a hacer ahora Dos mil estrellas Enareco Aquí cuenta Cuenta carrera Que podáis Santísimo Se me va a jodicar El micrófono El micrófono De pescuesaje Yo Que fluya Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Señores Donde que vamos Donde que vamos El micrófono Diciendo está Por ahí viene Déjate el micrófono Se quedó Para allá Tras el micrófono Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Bueno Espérense Me gusta el micrófono Que no lo veo Aquí está Aquí está el micrófono Seguimos entonces Con el power Santísimo El micrófono está ahí Todavía agarrado Como la araña Vamos a ver Señores Que es lo que Aquí hay gente Con gusto ¿Qué es lo que pasa? Están dando cerveza Aquí Vamos 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 a ver Cuidado por aquí Vamos Una fiesta de palo Que es ahí Cuidado con el hombre Eso de lo malo Vamos toro Vamos toro Allá va el toro El hombre El toro El hombre El toro 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 Oh no Vea eso No me dejes para irme aquí Que vamos Con tanto power Con dos te gustos Que llevo yo No me emocionen así Porque yo sufro Del corazón Vamos a ver entonces Cuidado ¡Ajá! Viene el fotazo De cien estrellas Señores Para mí Mira A ver quién fue Alberto Swing Cabrera Gracias Alberto Swing Cabrera Ahí está Alberto Swing Cabrera Bueno Bueno Eso para que yo me vaya Entonces Señores Tengo esa vaina ahí todavía La vaina La vaina esa 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 Mi micrófono aquí todavía Andando Pero ya me arregla Bueno ¿Qué hacemos? Nos vamos Nos quedamos Déjame ustedes ¿Qué hacemos? Nos vamos Nos quedamos Yo creo que ya Yo no balazo Carolina Polanco Saludo Adrián Piquete Saludo Adrián Piquete Este quién es Déjame ver Richard Peña Saludo Bianca Castillo Saludo Luis Tejada Ramón Saludo JM Dice que nos quedamos ¡Tien kilos! ¡Ey! ¡Dime la colita! Otro loco Acá estás harineando Ah, pues estás harineando Yossi Marete Saludo Jossi ¡Ey! ¡No, bulto! Liz A ver Liz Chavi ¿Cómo que dice? La Chori La Chori García Me manda 99 estrellas Gracias, Chori Bueno, señores Me voy Voy lejos Ya me voy Cuídense Que no quiero a todos Antes no van para ningún lado Eso fue un bulto Que hicieron ahí Nos vemos ahorita Cuidado si están tirando Con el malay Ah, no Nos vemos ahora Cuidense Nos vemos Mañana es otro día A las nueve A las diez de la noche Nos vemos aquí Rulay Bendiciones Cuídense Acuérdense Orinen y acuérdense Bye bye